Hoy es un día distinto, ciego la magia en mi piel, ciego que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón, donde no hay guerras ni hambre. Donde no exista el dolor, aunque parezca imposible el amor, puede unirnos para crecer. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Hay que cuidar nuestra tierra, para que vuelva a crecer. Hay que cercharte de un cambio, intentar hacer algo para brillar. Que todos puedan soñar, y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que dejen de pelear. Para que dejen de pelear. Para que dejen de pelear. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, con amor y libertad. para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad. Y este es un mensaje al mundo, con amor y libertad. Para que juntos construyamos un camino como hermanos, con amor y libertad